Jesús, te puedes quedar ahí, no me importa. No, es con dos barajas, es con dos barajas. Por eso he pedido que venga otra persona para que, si no os importa, colaboreis los dos. Entonces, esta otra baraja, Marta, ¿cómo se llama esto? Mezclar también, ¿no? La voy a extender así, y esta otra baraja, ¿tú sabes mezclar así o...? Inténtalo, inténtalo, empuja así, es más o menos, es más o menos. Tú inténtalo, porque... Anda que no sabía, profesional, de esto. Perfecto, bueno, entonces vamos a extender así, y empújalas para que se vea que están bien mezcladas, y empuja también estas para que se vea que están bien mezcladas, ciérralas. Las dos barajas bien mezcladas, Jesús, creo que esto tiene que quedar claro para los que están en casa, para los que estén en casa, que las dos barajas, que por cierto, esta no la he enseñado, pero por detrás es de otro dorso, azul, o sea, hay un azul y una roja, las dos bien mezcladas. ¿Te importa cortar, Jesús, por donde quieras? Marta, me has dicho, ¿no? Corta también por donde tú quieras. Ahí está, muy bien. Bien mezclado y completar el corte, Jesús, es lo menos, muy bien. Bien mezclado y completado. Y ahora, Marta, vamos a guardar la baraja que tú has mezclado y cortado dentro del estuche, ahí, dentro del estuche. Y lo dejamos aquí, pero que esté a la vista. Yo le pido a nuestro realizador que, por favor, que no pierda de vista a ser posible, para que se vea que yo no manipulo, o que tenga un amigo que es un enanito, que viene por aquí dentro, saca las cartas y hace algo, que no, hormiguitas, amigas, no. ¿Has mezclado bien? Sí. Mezclamos un poquito más, así. Ahora, Jesús, te voy a pedir a ti una cosa y a Marta otra, a ver si hay una coincidencia mágica esta noche. A ti es solo que digas un número del 1 al 52. ¿Por qué del 1 al 52? Porque hay 52 cartas. Fíjate que lo dices cuando ya está baja, incluso voy a poner algo encima para que se vea que no la manipulo, ¿eh? Ahí está, por si se va un momento de plano, tal, que se vea bien. Con el que pierdo siempre, el 17. ¿El 17? Ese es el que tú prefieres. El que pierdo siempre, sí. ¿Pieres con el 17? Sí, siempre. Pero insisto. Marta, aquí hay muchas cartas, ¿cómo ves? ¿Las ves? ¿Cómo están? ¿Bien mezcladas o no? Bastante, bastante bien. Espérate, que estoy buscando a ver si por un casual hay un comodín, pero no creo que hay un comodín. Bueno, entonces se trata de lo siguiente. Mezclamos así un poquito más. Y ahora fijaros en qué consiste la idea. Tú has dicho el número 17 después de que la baraja está ahí guardada. O sea que si quieres cambiar, todavía puedes cambiar al 3, o al 9, o al 25, o al 52, o al... ¿17? ¿17? No cambia. No hay manera. ¿A esta altura? No hay manera. No hay manera. Bueno, entonces, Marta, yo te voy a pedir ahora que de estas cartas, teniéndolas así cara arriba, porque si no... ¿Puedo cambiar? Sí, sí, sí. ¿Cuál quieres? El 15. El 15, ahora. ¿Y eso por qué? Porque prefieres. Bonito. Porque prefieres. Bueno, pues el 15, es igual. Bueno, entonces con el 15. Pero la frase que estaba diciendo sigue siendo la misma. O sea que si tú ves aquí alguna carta, tú ves aquí alguna carta especial, o algún comodín, o hay algo así, o no. Nada. Nada. Están todas las cartas, prácticamente están aquí, ¿no? Ahora, Marta, viene el gran... ¿Estás seguro que el 15? Sí. Digo, para que no me digas, quiero, ¿puedo cambiar? No. Corta por donde tú quieras, Marta. Ahí. Voy a extender las cartas así, bueno, las voy a poner en abanico aquí. Le voy a pedir a nuestro realizador que si puede ver esto, que lo vea lo más cerquita posible, para que no haya duda. Marta, pon tu dedo, pon tu dedo así, vertical, donde tú quieras ahí, pero lo pones vertical. ¿Ahí? ¿Estás segura? Segurísimo. Baja recto el dedo, recto, recto, recto. Bueno, has tocado, claro, has tocado dos cartas. Bueno, pues saca las dos, saca las dos. El 10 y el 6, sácalos. No, esas no las has tocado, ¿no? El 10. Sí, al tocar así. Bueno, la que quieras, igual, dos. Normalmente hay que elegir una, pero como has bajado y se te ha ido así un poquito... Marta, tú podías haber bajado el dedo por aquí, o venirte aquí, o ponerlo encima de otro lado. Lo has hecho con toda libertad, no estamos compinchados ni nada, porque a Jesús todos le van a creer. Pero tú no sabemos si tú eres... A lo mejor piensan que eres familia mía, que eres mi madre. Dicen, Marta es la madre de Juan. No lo eres, ¿no? Nada, nada. No lo eres. ¿De verdad que quieres esa zona, esas dos cartas? Sí, sí. El número era el 15 al final, ¿no? 15. Dame una de las dos, la que tú quieras, la que tú quieras. ¿Quieres que esta sea la mágica para que se ponga en el lugar 15 ahí, o quieres que sea esta la mágica? No, esa de corazones. El 10 de corazones. Si quieres, puede ser el 6 de picas. No, no, el 10 de corazones. Si quieres, puede ser el 6 de picas, Marta. El 10 de corazones. El 10 de corazones. No lo sé. Yo no tengo ni idea. Tú mezclaste la baraja. Ábrela, por favor. Ábrela. Saca las cartas, sí. Pon las caras arriba para que todos las vean aquí. Y ve... No, no, cógelas en la mano, pero ahí. Y ve contando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Despacito. Once, doce, trece. Un momentito. Esa es la 14. Cuando retiene... No que no se vea la siguiente. Cuando se retire la siguiente, tiene la 15. Yo no he tocado la baraja. Ha mezclado ella. Has dicho un número. Es más, malvadamente has cambiado a otro. Has hecho bien. No era malvadamente. Has hecho bien para que se vea. Tú has tocado dos. Has querido una. Yo he insistido que fuera la otra. No has querido. El 10 de corazones. Ahora viene la carta siguiente, que es la 15. Yo creo en vuestra intuición. Separa esta para que todos vean que está el 10 de corazones exactamente. Exactamente. La carta 15.